Yo estoy como, tengo la idea fija, tengo la idea fija, fija total, que es encontrar esperanza, encontrar esperanza. Parece de golpe no haberla y viste que dicen que lo último que se pierde es la esperanza, bueno, entonces hay que darle con eso. Agarrás el nuevo trabajo de Abel Pinto y te viene esa esperanza. Yo no lo puedo explicar del todo, pero a mí me pasó porque estuve escuchando las canciones y me vino esa bocanada de aire, de esperanza. Eso te pasa, entre otras cosas, con el gran Abel Pinto. Fuerte el aplauso, está con nosotros hoy. ¡Bravo! Hola Abel. Es que, bueno, quizás sea la presentación de una persona que escucha tus canciones de hace mucho, que te ve crecer, pero no como que te ve crecer a vos, sino que se ve crecer a sí mismo a lo largo de tus canciones. El otro día se lo decía a Vicentico, qué bueno que en este momento sigan laburando ustedes, por favor. Muchas gracias. Para nosotros es un privilegio en un momento así de tanta quietud, de tanta incertidumbre, tener no solamente las herramientas para poder trabajar, sino también tener la predisposición de todo el equipo que nos acompaña, no sé, en mi caso, toda la gente que trabaja en lo productivo a diario, todo el equipo de Sony Music, pero además y por sobre todas las cosas, tener también poder contar, privilegio de poder contar con el público y con la amabilidad de todos ustedes, respecto de estos espacios que también nos dan para poder mostrar todo eso en lo que trabajamos. Entonces, yo me siento un privilegiado, la verdad, en una situación como esta, poder estar presentando un álbum, editándolo, trabajando a diario en los reportajes, en contarlo al público en las redes, todo el detrás de escena, del disco y de todo lo que el disco significa, todo lo que hay detrás de un conjunto de canciones, todo eso me hace sentir un ser privilegiado, verdaderamente. Y ahora con tu hijo, con Agustín, yo acabo de ser padre de nuevo, así que... Cuatro, ¿no? Sí, cuatro, sí, yo cuatro. Mucho. Mucho. Sí, sí, me siento muy feliz, tanto con Agustín, como con Guille y con Mora, Guille nuestra hija más grande. Mi familia tiene una relación directa con todo lo que sucede en este disco. Todo lo que cuento en este disco tiene que ver con mucho con ellos y con otro montón de cosas, de mis emociones, de mi interior, de procesos en los que ellos me ayudaron mucho. Y la verdad es que en la diaria me siento absolutamente bendecido porque aprendo mucho. Me ocupo mucho, ¿viste?, por intentar dar lo mejor de mí, no por intentarlo, por dar lo mejor de mí y darles herramientas y buscar enseñarles y dejarles enseñanza. Pero la realidad es que al final del día yo me encuentro aprendiendo mucho de los tres por igual y es una experiencia maravillosa. Como ser humano todo esto que vivo a diario con mi familia me moviliza mucho, así que tengo grandes expectativas de tener mucho todavía que decir en las canciones. Porque cuando un músico se siente movilizado como persona es cuando después vienen las canciones como producto de eso. Abel, vos, tu primer álbum fue a los 13 años, ¿no? Para cantar he nacido, así se llama. Y después hiciste un montón de discos y ganaste premios, 17 premios Gardel, tengo acá dos gaviotas de plata en Viña del Mar, premio Conex, el diploma al mérito, como uno de los cinco cantantes solistas de pop del 2015. Bueno, toda la carrera que vimos. Y te pregunto, vos fuiste cambiando, pero a la vez no cambiaste nada. Eso es un caso como único en el que hay mucho cambio, mucha evolución, mucho desarrollo, pero mantuviste mucho la esencia. Bueno, mirá, yo pienso que eso nos pasa a todos un poco por igual. Y yo siempre sujeté mucho mi música y lo que hago en la música a lo que me pasa como ser humano. La realidad es que yo elegí la música como un idioma para expresar mis experiencias, mi experiencia en este paso por este tiempo y por esta tierra de alguna forma. Entonces, lo que sucede en mi música es que se va reflejando la parte del aprendizaje de cada experiencia que vivo como persona. O sea, yo vivo muchas experiencias a diario, las administro y las proceso internamente y el aprendizaje, el balance que saco de todo eso es lo que después se refleja en las canciones. Y eso siempre es como, eso genera un cambio, eso muestra la parte que cambia en nosotros. Pero luego, justamente lo esencial y el lugar en el que uno está parado en este tiempo, medio como que eso no se modifica demasiado. O los motivos. Yo, el motivo por el que hago música sigue siendo el mismo desde hace 25 años y hasta esta parte. Tengo ambiciones, estoy lleno de ambiciones artísticas, productivas, empresariales, pero al final el motivo por el que me levanto todos los días y hago música es porque lo necesito para poder comunicarme. No solamente con el público, no solamente con ustedes en este momento, sino también a diario con mi familia, con la gente que convive conmigo en el día a día y en la intimidad. Sabe que en la música yo encuentro una herramienta realmente espectacular, pero espectacular, no espectacular, esencial para poder decir mis cosas. Realmente, ellos que son testigos de todos los procesos que yo viví en los últimos tres años, ahora escuchan las canciones y de repente se dan cuenta de que a través de las canciones también les puedo explicar un montón de sensaciones que en la diaria no se las puedo explicar. Entonces, muchas veces de repente Mora escucha determinada canción y se encuentra descubriendo algo de lo que me pasó en ese pasaje del que fue testigo, pero que no supe decirlo de otra manera. A ver, y hoy Marcela, Marcela Tauro, tempranito, contaba que hay fecha de casamiento el 25 de septiembre. ¿Estos así se van a casar? Sí, sí, nos vamos a casar el 25 de septiembre. ¡Qué lindo, qué lindo! El 25 de septiembre vamos a hacer la celebración, de alguna forma. Unos días antes nos vamos a casar por civil. ¡Qué lindo! Ustedes están juntos desde el año 2013 y conviven, bueno, ya son una familia. ¿Y qué te lleva a casarte en este momento? Viste que no está en cuarentena y decís, bueno, me caso. Nosotros nos conocimos en el 2013. Ahí hay como un manejo de informaciones y cosas que se van mezclando. Nosotros nos conocimos en el 2013. Sí. Tuvimos un largo recorrido de conocernos de distintas maneras, mucho ida y vuelta. Ella con sus historias y su camino, yo con el mío. Y hace más o menos tres años, van a ser tres años que decidimos, después de todo ese tiempo, decidimos esas individualidades en causarlas con un solo fin común, digamos, y empezar a escribir una historia de los dos al margen de la historia de cada uno y del recorrido de cada uno. Entonces, en definitiva, ahí recién empezamos a convivir hace dos años y monedas. Y entonces ahora decidimos casarnos porque lo sentimos, porque celebramos a diario nuestro amor y nuestra reunión. Y entonces esta es otra forma, ¿no? Primero que al haber formado familia, al tener a Guille, al tener a Agustín, también brinda todo un marco de estructura social que hace falta para muchas cosas, o que viene bien para muchas cosas. Pero sobre todo que a nosotros nos gusta mucho destacar todo lo que para nosotros resulte un símbolo, somos muy de los símbolos. Entonces, todo lo que resulte un símbolo, no solamente del sentimiento que compartimos y del amor que sentimos el uno por el otro, sino también de todo lo que nos identifica, de los pasajes más luminosos y los más sombríos, digamos, los más difíciles de nuestra relación. Le damos la misma importancia a todo y por eso casarnos, en este caso, es un símbolo hermoso. Abel, de afuera se te ve hacer bien las cosas... A ver, ¿cómo lo explico? Se te ve siempre pensar bien, como que pensás bien. O sea, y cuando, no sé, hiciste la declaración... No, es que, ¿quién era? Gandhi que decía que lo primero que hay que cuidar son los pensamientos, que eso después son las palabras y las acciones y que en definitiva después son los hábitos y ese es el carácter de uno, ¿no? Pero que arranca todo en cómo cuidar los pensamientos. A vos es una persona que se te ve pensar bien. Si vos tenés que decir qué te cuesta, qué cosa te cuesta hacer, o qué es lo más difícil. Porque, claro, cuando se te escucha y se te ve, incluso la declaración... La declaración fue una cosa, yo no quería entrar en tanto detalle. No, dejate de garpe a todos con ese video. No, dejate de garpe. Yo pensé que la había hecho bárbara cuando lo vimos con Sole. Me miró como diciendo, ay, míralo a Abel, me dijo. Miralo a Abel, todo grabadito. Te quedó el registro, todo lo hiciste perfecta. Escúchame. Bueno, pero... ¿Qué te cuesta así que vos digas, bueno, en esto soy más difícil? Bueno, la verdad es que ahora me cuestan... Te voy a hablar de las cosas que me costaban más de lo que me cuesta ahora. Porque en este mismo momento, yo vengo de, como te les contaba, y como el público también ya ha escuchado de mí, vengo de un proceso emocional, saliendo de un proceso emocional muy fuerte, digamos. En el que aprendí muchas cosas, en el que aprendí a relacionarme con mucha gente, a reconectarme con muchas cosas de la vida, de mi familia, de sangre, en esta construcción también de mi familia, de hogar y de amor de la que hoy puedo disfrutar, de pedir perdón, de perdonar, de sanar muchas cosas, de reconocer mucho. Entonces, vengo justo en la salida de ese proceso. Entonces, estoy en ese tiempo de frescura en la vida, ¿no? O sea, en este momento no puedo hablar de que haya muchas cosas que me estén costando. Pero sí te voy a hablar de lo que me costaba. Y me ha costado mucho relacionarme con ciertas inseguridades y con ciertos dolores y con ciertas sombras y fantasmas dentro mío. Y eso, por ejemplo, me llevó a mentir mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una canción de este disco que se llama Espejo, que habla de la parte de este proceso del que les estoy contando, que justamente fue cuando yo reconocí frente a un montón de gente a la que amo mucho y quiero mucho el haber mentido en muchas situaciones y respecto de muchas cosas. Y, bueno, y haber sacado algo tan fuerte para mí, tan oscuro, haberlo podido reconocer y haber podido aprender a pedir perdón al respecto, todo eso tuvo sentido porque los que estuvieron ahí de frente a mí me escucharon y pusieron justamente, me escucharon y pusieron su atención antes que el dolor que esas mentiras les pueden haber provocado. Entonces, no solamente me ayudaron y me enseñaron a pedir perdón, sino que también aprendieron a perdonar y me enseñaron, por tanto, a perdonar. Entonces, eso me costó mucho durante mucho tiempo y tuvo un precio muy alto en muchos sentidos. Pero la verdad es que hoy no me cuesta, hoy no sé qué podría costarme, porque hoy estoy en ese momento, insisto, de frescura y de celebración absoluta. Se nota, de verdad que se transmite, se siente. Ahí hablabas de Espejo y la que me encanta es de mí contigo, que la hacen con Camila. Camila, sí, esta banda que es una banda muy referente. El otro día, por ejemplo, el otro día una sobrina me dice, pero no entiendo, vos cantás con Camila, pero es un muchacho que se llama Camila. Y yo le decía, no, no, es que es una banda enorme que marcó a toda mi generación, a todos los que en habla hispana nos dedicamos y elegimos la balada como género y elegimos cantar de amor y todo. Esta banda nos marcó muchísimo. Y entonces la escuchó con atención y le pareció que estaba buenísimo, porque ellos son buenísimos. Y fue muy linda la experiencia para mí de conocerlos, de componer con Mario Dom, que es el pianista y vocalista de la banda. Nos hicimos muy buenos amigos realmente, hablamos muy a menudo. Y hicimos esta canción que a mí también me gusta mucho realmente. Me gustan todas mis canciones, pero esta canción me gusta de manera particular. Y así nos pasa a los que lo escuchamos. El amor en mi vida se llama, se lanzó el 28 de mayo y tiene lindos, se acompañan. Bueno, está Beatriz Luengo, Lali, un discazo. La verdad es que se suma este y de nuevo te digo, menos mal que seguís laburando. Y si bien es lo que a vos te gusta, también te voy a decir algo, Abel Pinto. Es lo que debés hacer. Además es un deber. Además es un deber que te imponemos los que te escuchamos. Y te agradecemos. No, al contrario. Gracias a vos. Gracias a todo el público que está apoyando en la radio con tanto amor esta canción de mí contigo, que es la con la que dimos lanzamiento. Invito a todos los que escuchan a recorrer el disco completo. Está en todas las plataformas digitales. Los invito también a acompañarme en las redes sociales, Abel Pintos, tanto en Instagram como en Twitter, Abel Pintos oficial en Facebook. Porque muy pronto voy a poder dar la noticia muy feliz para mí de cuándo llega el disco físico y a qué lugares y cuándo lo van a poder conseguir. Porque hay mucha gente que como yo todavía gusta de tener el CD, con la cajita y las fotos y la información dentro. Y para eso falta poquito. Pero de momento lo pueden ir escuchando en cualquier plataforma digital. Les mando un abrazo muy fuerte y les agradezco mucho, mucho por ese tiempo. Abel, todos, 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 todos en Argentina te queremos mucho. Los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.